Priscila, Priscila por favor Hola Hola, saludos, mi nombre es el Sisu Soy de Baby Sisu, con Z Sisu, con Z Una pregunta ¿Conoces el reality de Baby, Bebé, Bambi, Venado? Si, lo estoy viendo diariamente A través del tíbulo cada mañana Bueno, entonces para ti, ¿quién es el favorito? ¿Quién crees que va a ganar? Sabes, te voy a confesar que no tengo bien Identificados los nombres de los concursantes Pero los identifico Tú di que el Sisu, tú di que el Sisu El Sisu es el bueno, es el que va a ganar Bueno, ya veremos hoy qué tal la prueba Y de ahí saco al gallo, ¿eh? Ah, bueno, está bien ¿Quién será mi favorito? Bueno, muchas gracias Priscila, adiós